Yo me llamo Miguel Aceres Mejía, saludo por la diosa Amparo Ricardo, buenas noches Diosa, yo me llamo Miguel Aceres Mejía. Que bonitos ojos tienes, debajo de esos dos dedos, debajo de esos dos dedos, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera por odiar. Malagueño, salen los ojos, besas tus labios que hicieron, besas tus labios que hicieron. Malagueño, salen los ojos, y deseo. 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 ¡Viva México! Yo me llamo Miguel Aceres Mejía Para el adiós de San Pablo Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Ingrata me traíte una voz Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión te volabas Malagueño Saleroso Besos tus labios Quisiera besar tus labios Quisiera Malagueño Saleroso Y de ti Como el cantor De una rosa Gracias Póngale pausa Amparo Brizal esta noche Ok Miguel Aceres Mejía Yo me llamo Miguel Aceres Mejía Ok Miguel Aceres Mejía Miguel Aceres Mejía Yo no sé Quién te dio Pero aquí Yo soy la única aquí Y mi voto Solo si te hace un voto Para Debas ¿Cree que yo voy a decir? Chao Yo me llamo Miguel Aceres Mejía No te llamas Miguel Aceres Mejía Off the stage Me voy Sí No hablo inglés Debas Debas ¿Por qué se va? Porque no te llamas Miguel Aceres Mejía ¿Por qué? No me llamo Miguel Aceres Mejía No tienes que decirle por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo Que tú Amorcito Tú estás haciendo Cuando Eso No es nada De ahí No eres un poquito Como Miguel Aceres Estás haciendo No tienes el picho de él Perdón Pero Amorcito No te llamas Miguel Aceres Mejía Miguel Aceres Aceres Chao ¿Y qué más? ¿Por qué no? Porque él Es muy Malo cantante Chao Ok Ok Aparo y sale Chao Chao ¿Te vas? Te vas Te vas Chao Chao